¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, directo e indirecto. Siendo 9 con 33 minutos, el juez del octavo juzgado de investigación preparatoria, Raúl Justiniano, decidió suspender la audiencia de la lectura de resolución que se llevaba a cabo esta tarde. Una audiencia que inició a las 4 de la tarde, que se extendió por más de 5 horas y que ya hace unos minutos ha sido suspendida. El juez pues indicó que se iban a receso y que mañana a las 3 y 30 de la tarde van a continuar esta audiencia para decidir si finalmente se le otorga los 36 meses de presión preventiva que la fiscalía estaba pidiendo en contra de los investigados Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Boray, así como también contra los exfuncionarios Pedro Arroyo y Roger Gavidia, quienes también se encuentran presentes, han estado presentes durante esta audiencia. En este momento nos encontramos en la puerta principal de esta sede de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios para tener la salida, para abordar a algunos de los abogados. Se prevé que salgan por este punto y conocer en este caso los alegatos, en todo caso que presentarían la defensa para los investigados. Saludamos nuevamente a todos los amigos que se conectan a través de la multiplataforma de RPP Noticias, la audiencia donde se daba o se iba a dar lectura a la decisión del juez Raúl Cusiniano referente a los 36 meses del pedido de presión preventiva en contra de Sada Boray y Mauricio Fernandini ha sido suspendida y se va a retomar, según ha señalado el juez Raúl Cusiniano, mañana a las tres y media de la tarde. Ha sido una audiencia bastante extensa, una jornada bastante larga que ha iniciado a las cuatro de la tarde, se ha extendido por más de cinco horas, en donde el juez ha leído todos los hechos concretos de esta presunta organización criminal que habría estado operando al interior del Ministerio de Vivienda, específicamente en el fondo Mi Vivienda, ha también detallado cómo se habrían realizado todos estos pagos de sobornos hechos por la empresaria Sada Boray para favorecer a su empresa Marca Group con algunas órdenes, en este caso algunas licitaciones en el Ministerio de Vivienda, en el fondo Mi Vivienda, para ser más concretos, y además algunas designaciones a las que ella habría tenido accesos. Ya se encuentra saliendo algunos... A ver, es el abogado, el abogado de uno de los investigadores. Vamos a escucharlo. Ha sido prolongado, sino más de cinco horas. Ha sido prolongado, sí. ¿Se ha dilatado tanto? No se ha dilatado. Lo que dice el magistrado es que a fin de garantizar un debido proceso va a señalar todas las pruebas que está evaluando. ¿De todos los imputados? De todos los imputados y recién acaba de terminar la primera mitad de la señora Sada Boray. Mañana va a terminar con la segunda parte de los elementos de convicción que ha presentado el fiscal contra Sada Boray, para luego continuar contra Mauricio, contra el señor Gaviria y contra el señor Arroyo. ¿Podríamos llegar al viernes quizás o prolongarse? Yo calculo que el viernes debe estar terminando, aunque él tiene como propósito terminar mañana, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, digamos, de estos días? Porque es una larga jornada de audiencias. Realmente larga, sí. Tenemos la esperanza y la confianza de que el juez, como juez de garantías, va a emitir un fallo acorde a ley. Y más que lo abundante de las pruebas que ha presentado el fiscal, se va a dar cuenta de que muchas no tienen sentido con cada uno de los procesados y podría dar una medida de comparecencia. Es lo que estamos esperando. Ese es el ánimo de nosotros y no perdemos la confianza en que el juez va a hacer una correcta evaluación de las pruebas, de los comportamientos de cada uno de los procesados y al final emitirá su fallo. ¿Cómo han tomado su dependido también en este tiempo, digamos, a nivel de su salud? Más tranquilos no están. Están angustiados, están asustados. Están asustados, obviamente, como cualquier ciudadano o cualquier persona que tenga que atravesar un proceso de estos, están asustados, pero con la confianza del magistrado, porque han visto un comportamiento probo y realmente que escuchaba cada una de las partes. La resolución es para los tres, ¿verdad? La resolución es para los cuatro. Para los cuatro, perdón. Cuando se da a conocer la... Cuando terminen de mencionar todo, emitirá un fallo para los cuatro. ¿Existe peligro procesal en el caso de Mauricio? No. Ninguno. Al contrario. Mauricio en todo momento se ha presentado y las pruebas de cargo contra Mauricio son los aportes realizados por él en esta investigación. Eso es lo contradictorio. Ahora sí les pido disculpas. Bien, hemos escuchado en estos momentos al abogado Gino Dañino. En este caso es abogado del periodista Mauricio Fernandini. Él ya se ha retirado de esa sala de la Corte Superior de Justicia de la sede de la avenida Tacna en el cercado de Lima. Tal como lo hemos escuchado, él asegura que no hay ningún peligro procesal en el caso de Mauricio Fernandini, que él está aportando con las investigaciones y confían en que pueda llevar este proceso, pues, con un... En este caso, con una sentencia a favor o con una medida a favor. En este caso, ellos esperan que pueda llevar el proceso legal en casa. Tal como lo había solicitado también Sada Goray y aseguró que los elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía no tienen ningún sentido. Estas han sido las palabras. Además, ha detallado que se espera que mañana pueda finalizar. Sin embargo, aparentemente, lo que el juez Raúl Justineano está haciendo es viendo caso por caso de cada investigado y que posiblemente esta audiencia, que ya se ha extendido de por sí, terminaría recién el día viernes. Esto es lo que ha señalado. Mientras tanto, nosotros esperaremos a mañana, cuando se retome esta audiencia, a las 3 y media de la tarde para conocer la decisión final del juez. Claro, Daisy, lo que uno puede entender es que si hasta el momento se ha leído la mitad de lo que se refiere a los argumentos relacionados con el caso específico de Sada Goray, puede faltar un tiempo similar para el tema de Mauricio Fernandini y los otros dos involucrados, ¿no? Pedro Arroyo y Roger Gaviria. Ellos también tendrán que escuchar, en todo caso, los argumentos del Ministerio Público. Así es, hoy la audiencia ha durado más de cinco horas y como tú lo señalas, se ha visto básicamente la parte de Sada Goray, todo lo que respecta a la empresaria Sada Goray, dueña de Marca Group y de cómo habría planificado estos pagos de sobornos a cambio de algunos favorecimientos durante la gestión del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Se espera, en todo caso, que también dure varias horas la parte donde se lea todo lo referente al periodista Mauricio Fernandini y su participación en esta trama de corrupción. Y, por supuesto, también para los otros investigados. Entonces, por eso que el abogado del señor Fernandini espera que esta audiencia recién esté culminando el día viernes. Claro que, en este caso, el objetivo por parte del juez Justiniano es que mañana ya se finalice y se tenga la decisión en el caso de los cuatro investigados que hoy han participado en esta audiencia. Muy bien, Daisy Portugués, muchísimas gracias. Importante información. Entonces, estaremos atentos mañana desde las 3 y 30 de la tarde. Se reanude, en todo caso, esta audiencia tan importante relacionada con un caso de corrupción que ya todos conocemos y que, atención, involucra también al mismo ex presidente Pedro Castillo.